Con esta victoria que acabamos de observar, que vamos a observar a continuación, que se dio en Salta, los Pumas van a terminar el año con muchas posibilidades, en grupo de ser cabeza de serie para la próxima Copa del Mundo. Por eso también es muy importante la victoria que consiguieron. Vamos compartiendo las imágenes. El kick-off, el arranque del partido, más de 18.000 almas en el Estadio Padre Marte Arena. El arranque del partido con los sudafricanos. Exactamente, los sudafricanos. Que no tuvo, gracias a Dios, no tuvo tan efectivo, más allá de que la segunda patada ya sacaba una diferencia, ganaba Sudáfrica 3 por 0, Argentina lo va a dar vuelta con este penal de Nico Sánchez, que terminó lesionado, con tres puntos de sutura debajo del labio. Muy violento el partido, muy permisivo el árbitro, me pareció. La verdad que el árbitro fue impresentable. En rugby no se habla del arbitraje, pero esta vez, yo es la primera vez que hago nota con jugadores que me hablan del arbitraje, pero unánime, y después también el Cheto Santa Marina, todos, hasta inclusive el presidente de la UAR, que siempre guardan una cuestión respetuosa, habló mal del arbitraje, porque la verdad, yo anoche veía en diferido el partido a las 11 de la noche, la cantidad de penales que hizo el ala, el número 7, de tacle arriba, más de 5, y no fue ni amonestado. Y el Kumpa Herrera, en la primera que hizo, salió 10 minutos. Sí señor, muchos tactes altos, no sancionados. La verdad, parece que Argentina debiera pagar derecho el piso, cada vez que tiene que jugar contra esto. El try de Brian Havana, que con este try se convierte en el tryman histórico de Sudáfrica. Mirá vos lo que, hasta eso se dio en salta. Y el santiagueño Leguizamón, que cumplía 70 partidos con los Pumas, marca este try después de una gran jugada de Juan y Hernández, que después se retiró lesionado. El jugador del partido, Hernández, la rompió de galería y bastón. A mí me gustó Facundo Iza, para mí Iza... También, gran partido. Se lo dije a una nota, está loco. Está loco cómo va al frente, cómo cada pelota quiere ir al chocar, sea minuto 1 o minuto 80, le da exactamente lo mismo al santiagueño, pero fue histórico lo de los Pumas. Sí, aparte la forma en la que se da la victoria, con jugadores importantes que estaban lesionados, Nico Sánchez sale lesionado, Juan Martín Hernández sale lesionado, el rugby son 7 tres cuartos y 8 forwards, ¿bien? Terminaron jugando con 6 tres cuartos, improvisando a Ortega Adesio como centro, y con dos medios clown en cancha, Kubelik y Landajo. No, y no solo eso, con un perder a que es Pilar, terminó siendo segunda línea. Segunda línea, claro. En el último escenario, forma como segunda línea. Tal cual. Esto es lo mismo que Messi termina jugando de marcador central. Sí, o de tres. Exactamente, para que uno se dé una idea, más allá que físicamente. Este rubio que ingresó, la verdad nos volvió loco porque fue la cara de la levantada de Inglaterra. Ahora, mucha diferencia en el porte físico. Sí, señor. No así en la voluntad y en la destreza, que allí los argentinos mostraron su gran capacidad. Sí, señor. Barmeyden que desperdicia esa conversión, después mete el penal. Ahí ganaba Sudáfrica por uno, 24-23. Gran carrera de... Cordero. Que me gustó también a mí en Santiago González Iglesias, el número 22. Que hizo el último penal. Que hizo el último penal, la verdad jugó muy bien. Y Cordero, bueno, Cordero también, ¿no? Cada arranque de Cordero era importante. Sí, señor. Y el Kumpa Herrera que la cara pedía cambio de él. Acá ya había ventajas, por eso es que patea la apertura de Argentina. No, no, Landajo. Landajo. Pero digo, ya a los cinco minutos del segundo tiempo, yo era pedir el cambio y termina jugando hasta de segunda línea. Claro. Ahí está el penal. Sin pateadores. Pero era el tercer pateador del equipo. Sí, señor. El primero Sánchez, el segundo Hernández y el tercero González. Habían salido los tres líderes del equipo, los dos que vos nombraste y Trevi. Le avisamos, claro, el capitán. Y le avisamos también, claro. Son los líderes por ahí que toman decisiones y que a uno no le gusta tener en la cancha en esos momentos. Bueno, no estaban. Y la verdad que termina siendo una victoria por cómo se dio espectacular. Fijate la patada del 20, antes de que empatee el Kubeli. También es para que lo vean y lo sancionen. Claro, tiene que actuar de oficio. Tiene que actuar de oficio con el ala y con el número 20. Ganaron los Pumas en Salta, un partido inolvidable.